esta madre siempre desea lo mejor para ti es el mensaje de la santísima virgen maría para nosotros en este día ante dios o madre tienes todo para ser atendida vengo aquí de rodillas pedirte perdón de mis pecados no mires estos mira más bien la sangre que tu divino hijo derramó por mí piensa en las lágrimas que tú misma vertiste por mi salvación sálvame reina no por mis méritos sino por tu bondad amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en la angustia la tristeza la desilusión nosotros te rogamos líbranos o señor jesús del odio del mal de la envidia del rencor nosotros te rogamos líbranos o señor jesús de toda mala amistad de toda traición de todo engaño de toda mentira nosotros te rogamos líbranos o señor jesús de todo pacto de todo hechizo de todo conjuro de todo hexagrama de toda cadena intergeneracional nosotros te rogamos líbranos o señor jesús